Con Día Llegas a compartir las fiestas. Hasta el miércoles 29, Budín Varios Sabores Cookets por 170 gramos a 499 pesos. Y pan dulce con y sin frutas día por 500 gramos a 1.499 pesos. Y también llevando 2, 50% de descuento en la segunda unidad de leche en botella de marca seleccionada. Con Día Llegas.